Gracias. Vale, yo juego una que luego voy a ahogar en línea, listo, con el script, pero eso. Yo juego una, mientras tanto. A ver qué pasaría, que no llega nadie. Música 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 Ey, Suárez, ¿cómo estás? ¿Nos notificó? ¿Cómo estás, Roku? ¿Entonces será que lo que voy a hacer? ¿O será que él no notificó? No sé. ¿Cómo están? ¿Cómo están, bros? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo por acá terminando el cumpleaños. Perfecto. Todavía es este cumpleaños, entonces voy a poner esta imagencita por aquí. Obvio, obvio. Listo, firme. Y bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo van todos? El Tokifad, ¿cómo está? Óscar, Aleric, ¿cómo vamos? Javier Briceño. ¿Cuándo eres el piñano? Este loco ya entró. Bueno, lo veo por ahí. A ver si veo a Andrés, Andrés, Andrés. Tampoco lo veo. Listo. ¿Cómo están todos, señores? ¿Cómo vamos? José Suárez, It's Willy, Tobí de Pro, Andrés Piñán, Santiago Cortés. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? Espero que súper bien. Aquí de nuevo, como ayer. Y ya la mandamos, pues. Hey, Tobí, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo andamos? A ver, ahora pongamos una musiquita, pues, también, porque sin musiquita se torna un poco complicado. A ver, a ver. Entonces pongamos música sin copyright para... Sí. A ver, ¿qué podemos poner aquí? Bueno, vamos a destacar que hay una hora de reproducción. Y nunca la hemos puesto. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo va aquí la gente que han dicho. Jesús Trujillo, ¿cómo están todos, pues? Espero que súper bien. Hey, Juan David, ¿cómo estás, papi? ¿Todo bien? Hey, Dauri, ¿cómo estás, papi? ¿Todo bien? Pelusa, el pelusa que tengo en el WhatsApp. El otro día que íbamos a una guerra, y hay un pelusa en mi clan, y pensé que eras vos. Listo, vamos a darle. Vamos para Clock Tower. Bueno, Clock Tower está bien, yo creo. Ahí es un buen loot y todo eso. Hey, Eli, estoy jugando con sub en estos momentos. Ellos que entraron ahí son subs. Oye, Briseña, yo no creo porque voy a jugar con ustedes. Entonces, la idea es jugar con ustedes. Uy, ¿dónde estoy? Uy, no, ¿yo por qué caí aquí? Por estar distraído. Bueno, ah, es que acá cayó mi, mi, mi... Ah, yo señalé allá. Qué mal. Pero bueno, les va a llegar rápido. Bueno, al menos que tengo un chaleco nivel 3, eso es muy bueno. Ah, el silenciador. Bueno, tampoco puede tan mal la caída acá. Lo malo es que es video de mis amigos. Pero aún no, está bien, está bien. Con ese silenciador estamos súper bien. Ey, Hernán Malbuena, ¿cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Ah, estoy... Ah, esperen, cambié el nombre, sí. Qué pena con ustedes. Ah, es con subs. Discúlpenme. Si ya está jugando con Kero, entonces es por eso que está el nombre de Kero ahí. Pero aguántenme, ya lo voy a cambiar. Ay, te liberaron a mi compa. Bueno, pero espérenme, yo cambié el nombre porque es mentira. Aquí estoy jugando con Kero. Denme en un segundito porque Kero no está en estos momentos. Depende que está, decía, con subs. A ver, configuración... No me demoro nada cambiando esto. Lo cambio y ya le damos. A ver, con subs. Con subs. Listo. Listo, señores, ya lo cambié. Qué pena con ustedes. Los que hayan entrado por el título. Pero bueno, ya otra vez lo cambié y ya estamos bien, creo. Sí, ya te guardaron los cambios. Y ahora sí, ahora sí. Ey, Jonestnater, ¿cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué mató el compa de nosotros? Jesús Leiva, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo andamos? ¿De dónde lo joderían? Realmente no sé de dónde, pero bueno, vamos a mirar a ver qué tenía este bro. Tenía un MP40. Y creo que vamos a ir con la M4 porque es más desestable. No tengo Bastil. Ey, Panamá activo. Aquí Colombia activo también, papi. Oscar, aquí la gente que entra, entra con el link. Que está abajo en la descripción del video. Dice link, squat, Estados Unidos. Por ahí puedes entrar. Súper fácil. No tiene ciencia, literal. Uy, vea que hay gente. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Damn. No te mueras, por favor. Resiste. Ah, jomé. Se lleva a mi amigo también. Jozbo. Todo el queda. Sí. Àslim. No te mures. No te mueren. 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 Sí. No te mueren. Bueno aquí estamos realmente pagándola No es muy buena idea de estar acá Pero es mejor lootear que A ver vamos a mirar ese men que tenía Un chalequito nivel 4 Me lo va a llevar Aunque esté un poquito malo y yo lo arreglo Por aquí cerca hay muchos mejoradores Uy bueno, perfecto No hay sonido en el juego Ah ok, ok ¿Por qué será eso entonces? Yo si lo escucho A ver miro por aquí en Steam Labs Ya se escucha, díganme si ya Díganme si ya se mejoró No, creo que no era eso No, eso no es Díganme si ya se escucha Creo que ya si se escucha Creo que ya si se debe escuchar Díganme a ver ustedes Si, no, está muy bajito Ya lo subí Firme, firme, firme A ver, a ver Tengo más aquí muy bien las paredes Lo puedo poner más alto si quieren Esperen yo lo pongo más alto si ustedes gustan Díganme un segundo Ya, díganme si ya Ya se debe escuchar bien Díganme si ya se escucha mejor O todavía se escucha muy pasito A ver, pero en todo La música está muy dura A ver, ya creo que ya Hey Rosa, ¿cómo estás bro? ¿Cómo andamos? Andamos activo Y bueno, sirve, 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 sirve eso A ver, a ver Isaac, dale, no te preocupes bro Tranquilo Está bien, está bien Aquí no hay nadie perfecto Y bueno, aquí tenemos ya Me falta un Naceli ya Y podemos jugar la famosa Alexi, Ramos, ¿cómo estás bro? ¿Cómo andamos? Todo bien José Suárez Ya, listo Firme, firme Esteban Rodríguez ¿Cómo estás, loco? Que me reconecte Uy, es verdad Uy, miren Yo fue donde iba Estoy bien contra de la zona No había visto eso Claro que sí Vamos con toda Darle a esto Vamos con toda No hay fat Háganle guanda de una Obvio Ahorita también estaba Brian y Andrés Estuvimos con ellos No, creo que no están poniendo idea Ir por ese airdrop Y menos que estoy solo en ese momento Rosa, baja un poco Dime que bajo Y yo lo bajo Sí, pero ahorita lo hago Creo que está mi temprano todavía Ey, Toby de Pro Ya te saludé, bro ¿Cómo estás? Creo que muy bien Listo Iremos aquí a ver qué sale Ey, Matías de Regla acá ¿Cómo estás, bro? Saludos Uy, ven este man aquí Corriendo Bueno, parece que no nos ha visto Entonces, primero llegamos a la zona Bueno, aquí nos está dando este mes Uy, joder Hay una fadra completica Urg Información Experiéndolas Ahora Más Enhor Cerrida Ahora Casi Casi Instint economical Listo, este men, ¿dónde estará? Bueno, aquí hay un men que está disparando por allá Bueno, no hay problema Y aquí había otro bajito Y quiero ver qué tenía Creo que era este de acá Vamos a ver qué tenía de bueno Bueno, una pared de globo, otra pared de globo Listo A ver qué hice por aquí Eh, bueno Me están disparando, ¿de dónde? Eh, me quedo, me quedo, me quedo La manqueamos Este va, no he visto Qué ha dicho de Donato Sobre lo que hizo en defecto No lo he visto Ahora lo veo Eh, Matías, no lo conozco, bro Bueno, vamos a jugar con otras 4 Realiza, este es un men's por acá Bueno, no hay chat Vamos a ver La idea es que entre gente nueva Ey, eh, Juan Camilo Entonces ya están ahí las cuadras Espeño viene una cosita A ver si aquí entro Todos los mismos Porque la idea es que entre gente diferente Bueno, Black Dead Ya entró Ya entró Ey, Black Dead, bro Eh, puedes porfa Eh, darle la oportunidad a alguien más que entre Ahorita jugamos más tarde contigo ¿Listo? Ey, Black Dead Eh, para, pues Para no repetir en estos momentos Para que vaya entrando gente nueva ¿Te parece? Listo A ver, a ver, entonces Quieren por acá Háganle Joel Entra, entra Entra Entra, que somos activos A ver Eh, Toby Estamos en Norteamérica Saludos desde Ey, Darnex Saludos, bro Ey, el nuevo ente El que aparecen los anuncios Es del chef Ah, bro Es un personaje nuevo Pues personaje No, es un traje nuevo Un traje de chef Pero como que a mí no me gustó realmente A mí no me gustó mucho Me parece como muy macabro No, pues No, no me soya tanto Ey, Zach Gracias, bro A ver Llevo una cosita acá En el Streamlabs A ver Listo, ya Mamba Hola, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo andamos? Sí, Rosa ¿Cómo estás, bro? Todo bien, todo bien aquí ¿Dónde caemos? Ahí, ahí ¿Dónde señalamos? A ver, a ver, a ver Conmigo va a caer No hay problema No hay problema Uy, pero ¿qué pasó acá? Que no se ve A ver, a ver, a ver A ver Ya, ya, ya La clave ya apagaba Oh, joder Ya le jodieron al rey Del C4 A ver, a ver, a ver A ver Ponemos un machete Y sin un arma No sirve para nada No sé si subieron Creo que es muy No, más bien No vamos para allá Porque hay gente ahí Ya se tomará Un Clock Tower Cuando tenga arma Y un buen chalequito De pronto No, es que no hay nada Miremos en esta casa A ver qué hay Es que sin nada Llegará ya a ellos No No Pues sí, miren eso No Tengo que ir por aquí A seguir looteando Ah, bueno Vamos por mi mapa entonces ¿Qué haces ahí arribita? Ey, Alex, hey ¿Cómo estás, bro? Bullet, Iván No, no Llegaste tarde Apenas andamos empezando Eh, Johan Schneider Por el link Alejandro Por el link Por el link está 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 en donde El link está En la descripción del video En la FAMAS La FAMAS 100% Siempre me ha gustado Mucho la FAMAS La FAMAS Es un arma Demasiado Demasiado Completa Ey, Tiago Abogado ¿Cómo estás, bro? Tiempo sin saber Tiempo sin saber Pero si te había visto En los directores Desde antes Es de aquí Andrés ¿Cómo estás, bro? A ver, a ver Uy, aquí hay gente ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues Uy, aquí viene otro Están en 300 Ya Ahí más gente En 300 Cuidado Uy, me vean Mi tesoro aquí Por ahí está Abazando Cuidado Bueno, hemos preparado Por si cualquiera Persida Ey, Sandro ¿Dónde andan? Te puedo levantar Ah, ok, ok, ok Me entiendo mochila Eh, a ver, a ver Tiago Abogado Eh ¿Cuándo te conectas? Estoy conectado, bro No sé qué ¿Cuándo me conectas? Estoy conectado Entonces aquí yo mate Que estaba por acá Acá hay un chaleco nivel 3 ¿Alguien quiere? No, yo tengo ¿Y el otro compa? ¿Dónde necesita? Ahí voy Eh, knife No, yo voy No, yo voy No, yo voy No, yo voy Como arma secundaria Una MP40 Esta que acabé de encontrar Es mi arma favorita A ver, a ver ¿Dónde está el chaleco? ¿Dónde está el chaleco? Está por acá Aquí, aquí está Y ya estamos ready para La Matanza Listo A Tiago No sé, bro De pronto Ahorita más tarde Pero No, no, creo que Pues si con esta cuenta Entonces no creo que me salga Esta cuenta Porque en esta cuenta Pues Es como mi principal Es donde tengo los distintos Y todo Entonces se ve como más Siebre jugar con esta cuenta Que con la otra Que no tengo absolutamente nada ¿Qué les parece si llamamos a Dylan Contreras? ¿Lo llamo o qué? Eh, James Santiago Claro que sí, bro Entras Por el link de la squad Entras de una Ey, Mr. Pegueto ¿Cómo estás, bro? Comandamos Comandado Comandado Todo pues Todo bien Bro, ando en el norte Sergio Barrios ¿Cómo estás? A ver, a ver Tengo mira térmica también ¿Alguno necesita una mira térmica? ¿Alguno de ustedes? Yo, yo quiero Yo quiero Dale Vente Yo te la suelto Ey, Sebas ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo andamos? Eh... Para jugar Entras por el link de la squad Mira, te voy a tirar la mira ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo no tengo Una ipad Eh, pues Cuando yo tenga Salas privadas Yo creo Vamos a ver En qué En cuánto tiempo Las podría conseguir Por eso necesito Que se suscriba Más gente Para que me vean Pues cuando me vean Más personas Obviamente Ya Vamos a crecer Bastante Más para jugar Otro partido No, pues Ahorita más tarde Porque pues tan rápido Hay mucha gente Que va a querer entrar Pues mucha gente No sé qué tanta gente Pero Pero para que Para que entre la gente Que no haya entrado todavía Ah, bueno Eh Eh Samuel Mazo Eh Ah, es que Quiero que la baje La baje Pero ahorita la subo Sí, ahorita subo Para que se vea mejor La calidad Dímelo, dímelo Necesitas El enchador Vamos, ya ando Ya ando, ya ando Yo sí Yo no quiero Yo no quiero Ciego ¿Por qué? Oh, no, sí Ya Eh Bro, grabo con Con Streamlabs Con OBS Me pasé una club Pero quién sabe dónde A ver ¿Dónde estará la club? Para encontrarla ya No sé dónde estaría Bro, no sé dónde estará la club ¿Qué me dices? Y todos me dicen Que me pasé una club No sé Y no sé dónde está Yo también tengo una Yo no tengo No Ya hace rato Pasé por ahí Imagínense Los acabé Pues El directo es como Retrasado 30 segundos Uy, gente, gente Gente aquí arriba Dímelo ¿Cuántos tienes tú? Una No, dale Quedatela Uy, vale Arriba, arriba Arriba Hijo, la chica A ver, luego ¿Qué tal la guía? Super la guía Sí Joder, con eso Hay un perro Hijo de Bueno, ya menos me mataste O sea que ya estás en problemas Ah, se jodieron a mi amiga Bien, ya menos me mataste Voy a decirles que esto estuvo peludo No tengo club ya Oh my goodness Y esta zona ya empieza a quitar Como ya dos Pero yo Andrés Tengo 24, bro Sí, claro que sí Pero yo no te Pues Como Pues Aquí los que entran Pueden ser muy buenos O pueden ser principiantes O recién entran a los juegos Entonces Yo Él sí Conozco más De él Gracias, bro La fama es Mi arma favorita Pues la que Más se utiliza Bueno, ¿Dónde estará la gente? Ey, Sandor ¿Tienes hielos? No Yo creo que hay gente Gente, gente, gente Sí, yo creo que hay gente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uhm Me enseñaron a mi amigo Bueno, vamos a ver por donde los puedo coger Bueno, creo que yo no dan que yo vengo por acá atrás Entonces Vamos a dar un poquito tranquilos No, 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 no Con este men acá Oh, joder, te quedan muy poquitos A ver, a ver, a ver Uy Este men se ha retocado Creo que deben de ser en que lo octavo En la garita O en la garita, correcto Uy, velos por allí Voy a carroñar Sí, es momento de carroñar Carroñar, momento Uy, no tengo hielos todavía No sé, loco, no sé Vamos a ver qué Estarán por atrás No sé, no sé Pero si no tengo hielos Entonces no me quiero ir como muy lejos De donde me pueda cubrir Sí, pero no quiero irme al campo abierto Uy, sí, velo allá Ahí hay uno, ahí hay uno Sí, 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 lo veo, lo veo No sé, lo veo No puedo irme por ahí Qué malo Ah, sí, para que haya una salida Qué idiota No tengo hielos Me la tengo que rifar como sea No, baila La manquí feo No tenía hielos No, y eran tres también ahí Pegaditos Pero bueno Hicimos lo que pudimos A ver, qué puedo hacer Dos mil metros en ráfaga Complicado Lotea Usa focata 10 veces Modo clásico Mata a 30 jugadores Haciendo pistolas Quedan 3 Modo clásico Moduo Modo clásico Bienvenido Maxiel Bienvenido, bro Gracias por entrar Eh, Misael Tengo un iPhone 8 Usa bongo 140 veces Ah, no 1 o 40 veces Llevo 30 Ah, bro Entró Me olvidé de irme De la escuadra, papi Y ahí no Pues si sale Ya Carlos Ey, Juan Camilo Eh Más pero una vez más Por favor Yo sé que Si puedes Ay No me puse tampoco El token de tesoro No me gusta el mapa Angelito Flow ¿Cómo estás, bro? Eh ¿Qué región eres? Soy de Norteamérica, papi Uy Dos mil diamantes Bastantes, bastantes Ey, Angelito Flow Bienvenido, bro Gracias por suscribirte al canal Yo no lo he No lo he No lo he visto Pero pues Él tendrá su opinión Eh Si quieren Me pueden decir Ustedes por acá Que comentó Sobre los de defecto Y yo les digo Que opino yo De eso Darby Martínez ¿Cómo estás, bro? Andrés, papi Disculpame Es que me olvidé Salirme del grupo Pues yo ya Salgo de eso Y de una A ver yo Si todavía está el lag No, no, no Tiramos Ya se ve bien Que está como lag Me pareció Un pit La que la que le de una A ver A ver Ya se ve bien ¿Cierto? Luciano Como estás, bro Sí, claro Puedes jugar Rosa Como que no te contesté Yo les dije a todos Que gracias Diamon Soy de Medellín Soy de Colombia Uy, no, ahí sí Queremos comer Uy, van la Así la al 3 Uy, uy, uy No, joder Yo no tengo Una pincelita Bueno, yo más bien Me voy de aquí Porque no tengo Nada Yo no tengo Una espetada Tengo Una espetada Tengo No sé de vida No, ya bajo Hay gente No, ya Soy muerto No, no hay Yo tengo Un botiquín Un antín Vente Vente No, yo no puedo Deir de acá Porque me funden Acá hay un man Tiene la botiquina Ahí Sí, dame, dame Vente Acá, dame uno Sí, aquí hay alguien Ahí está Ahí está Ya lo cogiste No, ¿dónde está? Vamos a ver Dale, bro, gracias No Uf Bro, pero mi clan No son gente de Medellín Mi clan es gente De todas partes De México Mi clan es Arregado Y lo que se exige Es un K-R-I-T-4 O 3.5 Para arriba Pues Y Tener un daño promedio En partida De 900 Bueno, bueno Eh, Naipah Dale, bro Te cuidas Que descanses Te ha hecho súper bien Eh Ignacio Tengo cuenta En En Sí Norteamérica ¿De dónde te bajaron, men? ¿De dónde te bajaron? Número ¿Dónde están ustedes? A ver ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están? Uy, quedé sin balas No tengo balas de aire No voy a conseguir Cuidado No se deben bajar, porpa Ustedes pueden Bueno, me tocó Hacer esto Porque No tengo No tenía balas de aire Lastimosamente Entonces andamos con esta Mientras tanto Y luego conseguimos otra vez Las famas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Número? Es que porque están Es que no sé Ay, hijo de madre Está acá abajo Está acá abajo, hijo de madre Está acá abajo ¿Dónde está la tasa? En la L En la casa L 150 150 150, dale, dale Vamos a escuchar Yo creo que es mejor subir Porque nos van a forralar Yo no tengo Yo no tengo Botiquines Pero bienvenido el que entró Es que estamos en una guerra Brutal en estos momentos Y yo estoy escogido No tengo botiquines Necesito encontrar botiquines Para volver Bueno, acá encontré dos Bien Uy, esta guerra está jodida Pero bueno Vamos a volver otra vez A ver quién sube otra vez ¿Quién sube después? Vamos a Es hacker El que está en el árbol ¿Cómo sabes? Me bajo bien rápido Y me remato bien rápido Que no creo que un hacker Haga eso ¿Qué tenías para recoger tú? Ah, si es hacker Si es hacker Si es hacker Los cuatro vamos a ser hacker Que pendejada Con un hacker Y tan miedoso Pero si yo no tengo Como no te puedo arreglar Y el juego Se le quita la diversión Si, pues nada que ver Ahí lo agarra No Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete No Espérenlo, hacker Pero bueno Juan Camilo, dale, dale, papi Entrale, entra Eh, Lautaro ¿Cómo estás, bro? Bueno, listo Invítenme, pues Hágale, invítenme Que ven, gamer No, vamos a ver Si me conecto más temprano Eh, próximamente Listo Bueno, invítenme, pues Andrés Harold, si, bro En la otra Jugamos Eh, Sergio Zapata ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo andamos? Bueno, mis moderadores Pasados No los he vuelto a ver Entonces creo que voy a poner Nuevos moderadores Por lo que veo Entonces, que, bebés ¿Cómo andan todo? ¿Cómo andan por ahí, pues? Sean cuidado el fundillo Eh, Alba Giselle Otálvaro Maldonado Bienvenida, bienvenida Gracias por suscribirte Ey, ¿cómo estás viendo Los directos, Andrés? Bien Un Pacundo Gamer Bienvenido, bro Gracias por suscribirte Ah ¿Se ven firme, sí o qué? A ver, sí A ver, sí A ver, sí Sí, tenía la vista como cansada Con esa lámpara ahí Tan cerquita Bro, pues es como mío Soy decano Pero es como mío Pues lo considero mío Literalmente Yo Fui Pues un amigo y yo Lo 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 creamos Yo tenía un clan Que se llamaba Se llamaba Cartel Family Luego Me entré a Danger Line Y nos creamos Pues ya cambiamos el nombre De Danger Line Y le pusimos Murder Corp Es un nombre como más Chévere Ey, Sergio Bien Gracias, bro Ahí vamos mejorando ¿Sí o qué? Otra vez no cogí mapa Me he olvidado Coger el token Necesito comprarme Es un nudo ¿Sí o qué? Si es que tengo Si están más jodidos Es lo que es otra inversión Eh, Norteamérica, bro Carlos Gamer ¿Y cuánto tienes el KD? Pues me dijeron que eres bueno Jugándole No, dale, bro Entra, puedes entrar Me dices cuánto tienes el KD Y ahí Abrimos un cupito para ti Creo que está full Vivo en tu unidad ¿En serio? ¿Y entonces cómo Usted cómo ¿Cómo llegó acá, pues? El KD no se entera Vive en mi unidad Es que vivo en la unidad Ey, Andrés ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pues alguien me está viendo Vive en mi unidad ¿Dónde están? No los veo Estoy ciego Crepado Pues alguien me está viendo Vive en mi unidad ¿Puedes qué? ¿Qué es la unidad? Sí, eso Pero a ver qué dice Eh Pues a mí no va a hablar No va a hablar, no va a hablar Samuel Estoy bien las palmas Entonces Eh Ahora, claro que sí, bro De una Parce Métame a su clan Que quiero Que tengo Que tengo que hacer, bro Eh, lo que tienes que hacer Es tener un KD De cuatro mínimo O tres punto cinco Para arriba Y un daño de novecientos mínimo Eh, bro Sí Si lo Pues el que hizo Kenner ¿O qué? Entonces ¿Por qué Kenner no No ha hablado De eso, bro? Ah, bro Pues Eh Ya tiene Joel Ya tiene su celular Bueno Nada firme, firme En la calle Antes De Medellín Literal Eh León Alexis Saludos, bro ¿Cómo estás? Uy, muy charro Muy cómico Que Alguien de aquí De mi unidad Viva Eh, juegué Flipary Me está viendo En estos momentos El mundo Es re pequeño Eh Eh Sí, bro Pues Sí, sí Lo hice Lo hice No, pues Porque no le hice A ellos Que lo metan Ellos lo meten Ellos también tienen Dígale a Kenner Que me diga a mí Pues que Que lo Que O digale a Lupaco Que le diga a Sebas Si quiere ir Le puede decir Ya, yo creo que ellos Están conectados Y entra ahí una vez No sé si este Están en línea Sebas Pero Si no, ahorita Cuadramos eso En el relajador Uy, ese men Si se criaba Pero morir Rapidito Ey, Carlos Bienvenido, men Y ya me lo hice ¿Cuántos años Tiene después En qué grado está? ¿Qué meter? Aturdido Clash No entiendo, men No, musculoso Estoy más dejado Con el ejercicio Que Eh, Diego Y, men Es un estado Me entusando Con defecto Eh, Bob Sí, claro, men De una Carlos Sí, bro Ahí te saludé Bienvenido, men Gracias por suscribirte Bienvenido Totalmente Sí, o qué Sergio Pero no Y es importante El estudio Porque Entonces ¿Cómo vamos a llegar A la universidad Y a estudiar Lo que nos gusta? Sí, men Yo los leo Solo que El directo Está Tarde Por ahí Unos 30 segundos Entonces Yo los voy leyendo Mientras los leo Ponle que 45 segundos 50 segundos Entonces Mientras me pregunto Pues La respuesta Es 40 segundos Después Ah, no Es muy peladito Todavía Porque ahí Jugamos los jueves Siempre Con los parteros Ahí en la canchita Sí, bro Sí, bro Yo sí fui Top global La temporada Pasada No, y de hecho Todavía juego Clash Royale Solo que No tanto Como antes Antes He jugado Todos los días León León el de una De una Acuérdese que Tienes que entrar Por el link Por el link Del video Porque Pues Daría injusto Para la gente Que quiera entrar Entrar por otra parte Pues Que unos los invite Y otros Tengan que entrar Por el link Entonces Entras por el link Pues Esté ahí pendiente Para cuando Terminemos Entras por el link Yo llegué A como Al 20 Yo creo Esto es lo que aburre Bastante Uno estar por allá Arriba No es tan divertido Como piensa Yo los vi Me pasé Por ahí En la En la Una No entendí No entendí ¿Cómo así? No me No entendí No entendí ¿Qué quisiste decir ahí? Ah Entendí Yo lo conozco También a usted Yo igual Lo comí Por el free Si Yo también Lo comí Por el free Es que el free Es Mucho Pues Es como Más divertido Que 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 Clash No Es que No es Por los Campers Incluso Es que No hay Campers Sale Gente Oro Entonces Es muy aburrido Cuando sale Gente Como Pues el nivel Cambia mucho Entonces De hecho Uno pierde Mucho nivel Jugando En esos Puntos Entonces Pero es que No me gusta Pues Es grato Global Ya de hecho Para mí Es como Pues no es divertido ¿Para qué? De hecho Yo lo que estoy Haciendo ya Es salirme De las partidas Fáciles Porque No dan Gracias Bueno Miremos Si está mejor Allí atrás Milito Romero Saludos Bro ¿Dónde está La gente La gente? Vamos a ver Si está mejor De allí De ese De ahí No entendí No entendí No entendí No sé Que hiciste Si nadie Tampoco No entendí No Pompito Bien Cuida Hay gente Hay gente Tiene gente Cerquita Hay gente En 60 Hey Hay gente En 60 Vengan 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 Acá Acá Donde pidieron El airdrop Ah Pero están arriba Yo creo Hay una escuadra Montada Cuida Gente Venga Venga Gente Venga 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 Hala ¿Un Venga 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 Si Dejure ¿ER 하게 Ve Les me van a tener que venir pues no nos regalemos buenísima, buenísima, buenísima a ver que hay por aquí es más difícil las partidas cuando salen diamante 4, heroico es más difícil las partidas de ahí ya después de ahí son bien fáciles después de 3600 ya salen regaladas ya salen bots entonces uno realmente jugando con bots pierde mucho la estrategia demasiado bueno ¿cuántos hielos tienen ustedes Andrés y Juan? uno me lo regaló ya yo tengo 8 yo tengo 7 yo tengo 7 yo tengo 7 a ver Andrés Andrés ven a cogerse cogerse yo pensé que había corrido ¿una qué? no vamos pues la acabé de coger ah pues ya quedan solamente 4 ve a ver a los otros se los comió la zona además que estaban en guerra y se los comió a ver quedan 3 si no es que van a quedar menos vea 2 si ese grupito estaba en guerra que pecado esta zona no la resiste a nadie quizás que puede haber en el bug ay verdad pero vaya que viva uno bueno si ese men se va para allá muere o va a hacer el bug yo no creo que le debe pasar el bug tiene que volver literalmente uy como lo bajaron lo bajaron bien o mal pero pues estaba es bug o es un personaje real no si no normal me salto el bug en la cabeza en el cuerpo pero yo también le di hágale pues Dante que papá la tirole la madre que es verdad papá yo no creo que que sobreviva pues pero este men que mato a B a donde esta pero donde estan pues esperen yo termino la partida y ya los leo está no hay modo está arriba hay nada mira la laza pero ya tengo yards de reiniciar yo me puse nervioso no después cuál está el frente hay allá Hay alguien Venga, se arrema, se arrema, se arrema A ver, a ver Bueno, bien, buena, buena A ver ¿Quién está por aquí? Sí, ven, ¿cómo está? A ver, va a tener el partidazo A ver No sé cómo está el pro, a ver No, pues yo tengo la de fuego Entonces No estoy jugando, cierran el juego, pero Sí, 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 pero no había nadie invisible Menos mal Chico, dímelo Va a jugar con suscriptores Sí, después, si queréis, si queréis, si queréis No sé No, 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 no Listo Carlos Gamer, claro que sí, bro Ey, clan Pai ¿Cómo estás, men? Sí, mucho tiempo Sin que te vinieras por acá, ¿no? Acá les damos el de una Firme, firme Acuérdense de dejar su like y suscribirse Los que me estén suscritos para Seguir subiendo, pues, va a ir creciendo Vamos a ver cuántos se han unido hoy Bueno, van como 30 O sea que está bien, está bien Bueno, ya, no es mi cumpleaños Ya puedo borrar esta foto Dígalo Un súper bien loco, súper bien Ah, bueno Sí, hágale, enchipero, está bien Hágale, hágale el hito de una Sí, hágale, está bien Sí, hágale, está bien allá Se desmanda Quedan 22 en cadena Hombre Ey, Carlos Gamer, no, bro Pues sigo jugando en estos momentos Entonces, después del directo Yo le digo Ah, pero mi mamá roba lo mío, güey Oh, un scat Una, ok Bro, si me acuerdo de ti siempre, bro Yo, sin más, dale, men, pero entrale, entrale Cuando terminamos la partida, le entras de una Esa partida, ¿cómo estaba? ¿La viste? Estaba difícil, ok Por esos nombres que están saliendo ¿Y Andrés? Yo conseguí una mochila Dígame ¿Cómo ha venido la partida? ¿Estaba difícil? ¿Esa? Sí, ¿sabes? Acá hay una mochila para que la quieran ¿Qué nivel? Nivel 2 Ah, ya tengo, ya tengo Qué buena, qué buena la partida ¿Estaba buena? Sí Bueno, firme Hay que pararnos duro Unito es como un chalequito Nivel 2, nivel 3 Este nivel 1 Y hay una Y una MP 40 también Ah, ya tengo una MP No, ya encontré la MP No, solamente falta el cargador Y el chaleco Johanna Schneider Pues Juego mucho con Andrés Con Suárez Con Kero También juego bastante Tengo, tengo los ojos Llevadísimos ya, estoy súper cansado Como? Un parro ¿Cómo está? How? Hey Merson José, saludo Pro, ¿cómo estás? Si me han llorado los gatos A ver, a ver, a ver Hey, no, un chalequito al 2 no, ven prisa por ahí ustedes Ya tengo al 3 Ya tengo al 3 Se lo agalto el chalequito Pero tengo token de tesoro Si me mató a alguien, de pronto consigo una hora hasta nivel 4 Nada Eh, Samuel Mazo ¿Y el daño cuánto lo tienes? Eh, José Emiliano, ¿cómo estás, bro? Hey, CD, pues ZD Eh, los mods es cuando Es cuando yo los dejamos en el canal Los de activos y todo eso Por ejemplo, en este momento Les voy a quitar algunos moderadores Que no sean conectados de tiempo Estoy súper cansado, vean los... Uy, no Creo que juego esta Me duermo Tengo los ojos súper mal El coco loco, puto, vamos ¿Todo bien o qué? ¿Cómo vamos? Eh, menos de santo carro Y arriba, gente, arriba Número Por el punch en 165 Listo Y van subiendo Dale, dale, dale Uy ¿Qué le están dando a ustedes? ¿O a otros? No sé ¿Se subió el pin? Sí, sí, sí Tengo el pin altísimo Uy Uy, velo Uy Se nos mojó Espera, espere, pula Repárense Bueno, abajo, pues Los va a poner uno Están bajando, están bajando, están bajando Están bajando, están bajando Están bajando, están bajando para allá Están bajando Creo que están huyendo de nosotros Creo que están huyendo de nosotros Yo creo que Ampaca a tu listito Se me pusieron invisibles todos ¿Dónde están? Están en 195 En el hangar Bueno, ese sumano está re mal, está re mal, está super mal Le ha bajado muchísimo de vida Al fondo, al fondo, al fondo Entonces se me han traído corriendo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Se ha tirado No, los tornillos estaban por allá En el otro hangar No, se escaparon Están en la careta La careta le subió uno Ya, vamos por ahí Ya, vamos por ahí ¿Dónde? Una otra careta En la otra careta ¿Qué lo vi? A nuevo A nuevo A nuevo Yo me voy a ver uno Yo me voy a ver otro Bueno, eso es un poquito mejor A ver Mira por cuatro acá ¿Quién necesita? Velo atrás Mambara Están en la casa de allá Bueno, yo los voy a leer Esperen porque yo los leo Que a ver, también los leo Ese se metió en una caja A una casa ¿Dejada? Sí, sí, sí Lo que no estoy seguro es de cuál No, pues yo no sé si está Pero si está yo creo que en una casa No, yo no creo Bueno, yo los voy a leer a ustedes Que no los he leído hace rato Esperen pues Es que está un poquito Distraído con esta Batalla aquí A ver, a ver Se llamó el mazo A ver Men, tienes el daño El daño que necesitan aquí Es de 900 mínimo Ese es el problema Pero creo que me va a crear una cuenta Un clan con la Con la otra cuenta Entonces ahí Sí pueden entrar Los que quieran En serio Gracias, bro Por el apoyo Rango Soy en ese momento Diamante 3 Creo Ey, Jordan ¿Cómo estás, men? Eh, me ha gustado Porque me traen Todo el día Ey, ey Andrés Yo voy a Voy a reiniciar ¿Listo? Dale, dale Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, listo, listo. ¡Gracias! A ver, a ver... Ya reinicie, ya reinicie, ya reinicie. La derecha, rompe a la derecha. Bueno, pero esto yo... Todas las SMD quedé completamente que ni todas las aéreas. Se han ido acá de los... ¿Cuál es de acá que está frente a mí, oye? Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, ok! ¡Son dos, son dos! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero a dónde? Bueno, bien, 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 buena esa. ¡Ey, no peleen, pues! ¿Quién está peleando? A ver, mis moderadores. Yo veo que están peleando. Tengo un iPhone 8 Plus, sí. Tengo un iPhone 8 Plus, sí. Pero no peleen, pues. Y menos bretas bobadas. ¿Volنا? No peleen. No peleen. Porque esta es una. ¡ 두 ti... ¡Síguire esta 총ożej! ¡ normally un iPhone 8 Plus... Y menos un iPhone 8 Plus, noię! Esto es muy muy gemely. ¡ Coalition para quien cobrar! Tiene cuerpo en bomba, no vuelve La zona está muy chiquita para las personas, para nuevas personas ¡Que caray! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está súper mal! ¡Está súper mal! ¡Ah no! ¡Ya murió! ¡Ya murió por la zona! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Ya está mal! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mambara! ¿Qué estabas de una vez? ¡Está ahí! ¡Túmele eso! ¡Túmele eso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Yo lo he dado súper mal! ¡Quedan dos espados! ¡Quedan dos espados! ¡Ustedes pueden pues! ¡Firme! 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 ¡Bueno! ¡Falta uno! ¡Falta uno solamente! Yo creo que debe estar arriba, debe estar arriba del puente La zona va a cerrar al otro lado, creo Andrés, vaya para la zona ¡Vamos! ¡Mátelo! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Qué buena partida! Yo les digo. ¡Fui stop! ¡Fui stop! ¡Sí! ¡Fui stop! ¡La temporada pasada! Bueno a ver pues. No. Bueno. ¡Bua! A ver, a ver, a ver Vamos a... A ver. Apaque... No. No... No vio de Tiffany A ver que hay por acá, vamos a ver con las cosas tirme a ver... Bueno Es que señor, ¿estado bien? ¿Cómo vamos? ¿Estado bien papi? ¿Cómo vamos? Todo perdido, ¿no? Ando en direct en estos momentos Ah mejor Si, él se lo pilló Pues ahí me notificó Bueno, ya los pillé de la calidad en cristal ¿Cómo así? Pues ya estoy transmitiendo en una calidad toda buena Pues en... 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 Guave tango, guave tango Hagle, hagle, hagle ¿Será que pongo un...? Hey Andrés, papi Buenísima, buenísima estuvo esta partida Juan David Voy a jugar otras dos Voy a jugar otras dos Y... Y la otra con sub, listo A ver que nos encontramos aquí en Azkari Oye, el tipo ni miguelo Ya la ves también la de 720 Sí, no, y ya no ves pues... Y fluido Yo sí estoy bien por esa cuerda, ¿no? Azkari, ¿cómo ves de la izquierda, pues? Yo ya mamá, para... ¿Cómo? Ya la vi, ya la vi, sí Sí, sí, sabe quién soy ¿Cómo? Sí, sabe quién soy Ay, no, pues no va a reconocer la voz, huevón A la voz de Kakorra, dígale Va a jugar, mamba Sí, hágale No, hágale, amigo Yo voy a darle su juego una Dale, trae Parece una amiga mía que... Que el novio A una mami Entonces... Entonces, llego por detrás Es que... Le tapo los ojos, es que... En fin, ¿saben quién sueño? Es que sí, obvio, mi novio Es que... ¡Ay, ponle el perfume! Oigan Uy, marica, está... 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 Y si... Mire, este... Creo que es Batacaso Me quito una huevada... Ey, ven, ya ves, ¿cómo estás, bro? Bien Miren, Azkari Esta bola de miedo Creo que es Batacaso Veanlo, veanlo, veanlo Veanlo Veanlo, veanlo 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 Me voy para, bro ¿Eso es Batacaso? Ha Ahora le pido que... Sí, sí, sí Sí, sí Seguro, seguro No, no No he confirmado Pero no he confirmado Vamos a ganar Vamos a ver, vamos a ver Qué... qué tal está Ey, ZD, sí, bro ¿Cómo estás? Ven ya, breve Saludos, bro Sí, claro que me acuerdo Me ha preguntado eso Tres veces Bueno Bueno Vamos a ver Si Joel Y hijos de Gamer Ya no... Ya no pelean No quiero que peleen más Listo Bueno, vamos a entrar 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 ¿Cómo estás, man? ¿Cómo andamos? Vamos a entrar ¿Qué escuadro usted va a ir al torneo ese de Free Fire? El color de Mambar ya tiene Ehhh... Pues no sé si... Voy a ir con el Keru Y Luigi Arriba, Fabián Saludos, bro ¿Cómo estás? Ya te saludé, men No queda fuerte hasta que el... Directo ¿Cómo que te dieron? Va, no entiendo Es que loco, se me siguió solo a mí No, a mí también No, a mí también No, a mí también Que mierda, loco Espero que no aparezca en el avión Que mierda, loco Espero que no aparezca en el avión Que mierda, loco Uy, voy más arriba Uy, yo creo que por acá Eh, venimos con gente, venimos con gente Acá viene el otro Ey Andrés Guzmán, Perea, bienvenido, men Bienvenido al canal Gracias, bro Pago con dos, con man para acá, güey, man Ya voy Yo, yo... Uy, traigo a los tres, loco Uy, 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 uy Buenísimo, amigo, lo ha ganado esta arma, loco Uy, 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 uy Bata, acaso Bata, acaso Bata, acaso, muerto Bata, acaso, muerto Bata, estás haciendo esta allá abajo Y wey, bata, acaso Bata, acaso Bata, acaso Hay un chalequito loco No hay que irse por ahí Ya que hay una MP40 que no existe No sé Como, como, como Hey, si pillaron, si pillaron el que maté ¿A los tres? No, yo maté dos, yo maté dos No vieron ¿Ese era Batacazo? ¿Sí? ¿Ese era Batacazo? Sí, ese era Batacazo Yo le dije que era Batacazo porque Batacazo se viste así de ahí en el mundo Entonces se le escapó Entonces toca matar al Batacazo Ahorita mañana saca Youtuber Mambara Me mata con bug No, no, ahora hago... Eh, eh, eh Recuerden que ustedes, ustedes, ustedes escuchen en mi directo Ah, no Ah, no Este y esto de Mambara ahora me pasa el link Ah, no, yo lo tengo yo Ah, no, yo lo tengo yo ¡Qué pena, ya tengo usted! Es que ya le hablo por guagüe Esto como es Mambara, Batakazi no vio desmitiendo, desmascarando a Mambara Aca chregando el loco No, yo me hablo con Batakazi el man es bien, pues, yo no me llevo mal con nadie No, no, pero, ¿quieren que le diga algo a usted? Batakazi se le tiene mucho respeto, él siempre habla bien de usted Si, Batakazi es buena gente, no, yo, él le ayudó mucho, él quería hacer directos Yo le estaba ayudando como a lo del canal, como hacerlo y todo eso Como yo me he conectado mucho con el tema, entonces yo le estaba colaborando mucho con el programa Como ponían los FPS, el beat rate Y chicos, tengo una bailarina Espérese, espérese Espérese Está en donde está el mejorador A ver qué pasa A ver qué pasa A ver gente loca Numero, numero, numero Espérate, está en la, en la, donde está el reparador de chalet, pues no sabes dónde es Espérale, yo los puedo arrogar por acá, listo Yo tengo dos hielos, creo que puedo ir con... Trígase el interno ¿Los zumbó? No, no, no No, no Espérese de lado, no veo a nadie loco No, no, venga, venga, eh, 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 una cajeta escontenta Esperen, esperen, loco, esperen, loco, que lo tu mano llego. Lo que no estoy haciendo es la chulo en el otro en el... ¡Al fondo, míralos al fondo, loco! Número, 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 ¿Dónde están? ¿Al fondo dónde? S, 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 120, S, 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 120, real, sueldo, colina. ¿Por dónde soy yo? ¿Por dónde soy yo? ¡Atocaísima, loco! Por el fondo, sí, loco, por el fondo, por el fondo. ¡Pero, pille, lo pille, lo pille, lo pague, 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 lo pague. ¡Ve, cómo corre, loco! ¿Está corriendo todavía? ¡Qué mal! Supongo. ¡Bien por abajo, lo pague, bien por abajo! ¡Como por 150 por abajo, loco, va! ¿Cómo ocurre, parce? ¿Qué, mero flash o qué? ¡No, pero entonces, venga, cogemoslo por aquí, o cogemoslo, recortémosle camino, porque yo no creo que se meta por allá. ¡Lo pague acá! A ver, a ver. ¡Ey, Sebastián López, ¿cómo estás, papi? ¿Todo bien? ¿Qué mandamos, bro? Van corriendo. Loco, pero ¿cómo le rinde, weón? Por las cazarramas con los palos. A ver, si le rinde tanto, pues. ¡Ven a con el fondo! ¡Ven allá, compadre! ¡Buenísimo, tío! Tenés otra ahí. ¡Uy, es una escuadra, es una escuadra! ¡Oiga! El que me fue es un hacker, me bajó con un MP y mireme yo en donde estaba Por mi mamá, no puede tener un parecido No, pero puede ser fuerte también, ¿no? O bueno, de pronto irá a hacker porque disparaba muy raro, ¿sabes? ¿Pero lo mataron o lo mataron? Si, ya está muerto No, si marica, me bajó con un MP Si yo me tumbé dos No, mi close me tumbó tres, yo me tumbé uno Aquí hay una con papa Uy, no me gusta Ay, me lo robó Miguel Vayan ustedes delante de mí que me voy a ir leyendo comentarios Para que alguien esté pendiente como ahí de la vuelta Estoy leyendo comentarios, a ver Hey, Joan Sebastián, ¿cómo estás, bro? Saludos Jotaje Samuel, ¿cómo estás, men? Joel, ¿te dieron pal? No estoy seguro Pues no sé, men, ¿tienes que contarme? Pues realmente no sé Pues si usas CEHAC o reiniciaste la cuenta Reiniciaste muchos regalos de cuentas reiniciadas Pues podría hacer No estoy seguro Pero pilas de ahí Para que no estén recibiendo regalos de cuentas reiniciadas Porque Listo Eh... A Joan Sebastián, a ver Sí, bro, eso vi, eso vi ahorita Eh... Sí, yo voy con tu padrino Pero en este momento creo que lo banearon, bro Eh... Mr. Silux, ando en la región de Norteamérica, bro Bueno Pero bueno, ahorita me la volví a poner Esperemos que ya no sea así Hey, Cesar, el pro, ¿cómo estás, men? Saludos, bro, ¿cómo andamos? Todo bien Eh... José Sebastián, saludos, men, ¿cómo andamos? Mandamos, papi Suárez, ah, qué lindo Suárez, yo amo a Suárez, que yo lo amo Es mi futbolista favorito, es... Admirador de él Samara López, eh... Eh... Cuando... Pues yo juego con subs Todos los días, bueno, vamos a ver si todos los días Porque voy a empezar a subir videos también, ya tengo un video Tengo un video que hice hoy Lo edito y lo subo Entonces... Eh... Voy a hacer como videos y directos Más o menos subas contenido cada dos días o... Cada tres o todos los días, pues vamos a ver Como... Como será la intensidad, no estoy seguro muy bien de como sea Aquí hay... Hey, aquí hay una... Aquí hay una mochila nivel 3 Voy ¿A qué? Mochila nivel 3, mochila nivel 3 En serio, eh... Juego otra más y... Ya... Me acuesto Acá hay gente, acá hay gente W, W W, W W en qué parte? W... W... Bro, realmente no sé, pues... Yo en esas cosas no me meto Pues yo prefiero como... No voy a estar... Muy pendiente, pues no hablado con él tampoco Yo hablado con él, pues ya no sé dónde contactarlo Chicos, apóyeme, 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 apóyeme ¿Dónde yo estoy? ¿Está en el hielo? No, la tirolesa, tirolesa, se ve por la tirolesa Casi, 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 casi... Se ve por la tirolesa Se ve por la tirolesa Sí, es Suárez de jugador de fútbol No es Suárez del Mordelón Es Suárez... aquí de... De Colombia Jorjito Jorjito, sí, Jorjito Uy gente, uy puño, no tengo hielos Tengo gente al frente, tengo gente al frente No sé dónde, muy bien, no tengo... Ey, doctor, doctor, bienvenido, men En esa casa de tres pisos creo que hay gente, o no sé dónde están Ey, ¿tienen hielos de sobra ustedes? ¿Alguno, uno por lo menos? No, no, solo tengo un... ¿Cuántos tienen? ¿No tengo o no? No, no tengo, no tengo Ok, le veo uno Le veo uno acá, rápido Hácelo 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 Hácelo, hácelo Hácelo Hácelo, hácelo Ah, bueno, yo le encontré Ey, vamos a los que están allá enfrente, ¿o qué? Sí No, 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 güey... Ahí salió Algo al... ¿Ahí está? Dónde están, askario ¿Dónde están, dónde están? Ahí ya Ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Chapa, pifuna, pago, pago No hay nada De lo weón Poco de campero, loco Ro loot Campeando acá No hay que ir ¿Puede...? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te sale la onda de Internet que usas? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues la idea es jugar todos los días Pero... Entonces por eso tengo como tan poquito Tráfico en estos momentos Pero usualmente si estaba Casi todos los días ya estaba recogiendo 100 personas diarias Pero cuando no se pone tanto tiempo... ¡Oh! ¿Cómo? 26 meses pasando Uy sí Lo campero loco Uy no nos reiniciamos ninguno huevón No No Y creo que es muy importante reiniciarlo Pues si quieres que alguien reinicie cuando lleguemos a la zona Si la gran persona es que reinicie ¡Vallo! ¡Oye gente 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 gente! ¡Mambara! ¡Gente en el aire! ¡Uy! Tiene 10 de besito loco Yo 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 Solo le di un tiro Espera marico es el nuevo huevón Tienes gente en la carretera huevón Si 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 Yo vi el... ¿Es el Venom? Invisible 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 que me están no se donde me están dando loco Ah Voy a reiniciar Uy también Uy también men Ah Vale está en la gran cala En la calcita no era ¿Es invisible o no es invisible? No 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 está en la calcita En la calcita no era Hay gente también arriba Hay gente arriba no tiene que bajar A ver... ¿Qué hacemos de aquí? Se me subió el pin ¿Ustedes están bien? Sí Ey Dilan Rodríguez ¿Cómo estás bro? ¿Cómo andamos? Todo bien Ay me mataron Nooo Nooo Es el pin loco No que asco No que asco Nooo Me subió el pin durísimo y baila Me jodieron Me jodieron No esse No esse No esse Se señalan No esse Quiero Así que No esse Elerving eh si, joan es nether si, de hecho jugaba bastante con el pues no así exagerado, pero si jugaba bastante con el buena 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 excelente adelante que ando está tocado, si estaba andando, está tocado, pero ellos también están tocado hey, de ladito hoguera, 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 ya es el suyo Fabio buenísima, 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 bien, buena, buena, excelente, excelente buena buena bueno, bueno hagale firme, firme, ey, lo invito o que? pero pues, pero estamos jugando con, ah bueno, hagale que yo voy a jugar con el suscriptor, listo? hagale, todo bien, se acueras acá, se acueras acá, no creo que nada más y ya, hagale listo, también se acueras cosas se vacían, bro, es que no tengo escupos en la cuenta mía uy, buenísima, eso estuvo buenísimo bueno, bueno aquí ya entramos a correr el crack Johan y Juan Luis, firme tengo ojos de cansado ya John Schneider, no men, no sabía eso pues de hecho, pues, no creo, gente con todos esos men, no creo que saberlo tampoco, porque eh, siempre que jugaba con tu padre, no era un men que vivía acá en un club en Medellín, vive en pues vive por donde yo estudiaba en la universidad leito, bro, vamos a ver cuando me meto por allá Pelén Palacios, ¿cómo estás? el perro, me duele verga, perro me duele verga, perro hey, que a quién mil o qué? una, una una una, una para la acción si me duele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!